¡Eso! 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 ¡Aracen un beso! ¡Novia novia! ¡Novia novia! ¡Sí la novia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ese sigue! ¡Ese sigue! ¡Qué dios? ¡Qué dios señor! Y compadre, ya quedó mal Ya quedó más fuerte la novia, ya quedó mal Hasta el centro, hasta el centro, adentro Eso Sigue usted, sigue usted Sí, 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 sí Dale, dale, dale Síguelo, síguelo, síguelo Sí, qué coñón Eso no es de Jalisco ni de Guisán Eso Faltó, faltó por acá Compadre, faltó por acá Acá vienen Ey, ey Este chacarra de café no te lo tocó No le tocó, el chacarra de café Eso, eso, sigue, 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 eso Eso, eso, sigue, 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 sigue Eso, para hasta el fondo, hasta el fondo No, 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 no ¡Adiós!